Las comisiones mixtas son una forma de participación que involucra a toda la comunidad en las decisiones de la escuela. ¿Cómo hacer las comisiones mixtas? Para empezar, se invita a todos, docentes, familias y alumnos, a soñar con la escuela que desean tener. Estos sueños se agrupan en grandes temáticas. Para cada temática, se organiza una comisión que se encarga de concretar los sueños en la escuela. Las comisiones son mixtas porque están compuestas de manera heterogénea, invitando a alumnos, docentes, familiares y miembros de la comunidad a participar. En la primera reunión de la comisión, se priorizan los sueños y se arma un plan de acción para realizarlos en un corto, mediano y largo plazo. En las reuniones siguientes, se arma una estrategia para conseguir los recursos necesarios y cumplir cada sueño. Al finalizar cada reunión de la comisión, se hace un acta con los acuerdos y las tareas para realizar antes del próximo encuentro. Un representante de cada comisión y el director de la escuela se reúnen una vez por mes para validar las estrategias y dar continuidad al trabajo. Es fundamental que las comisiones se reúnan periódicamente y que comuniquen sus novedades al resto de los equipos. También es importante promover el diálogo igualitario, asegurar la autonomía y valorar el trabajo de todas las comisiones para alcanzar los objetivos de la escuela. Las comisiones mixtas permiten una gestión democrática, donde todos participan activamente en la construcción de la escuela que desean tener. Generan propósitos compartidos entre la comunidad, afianzando los vínculos entre sus miembros y creando sentido en los aprendizajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!